Domingo 26 de diciembre, hoy estamos sellando un compromiso que no solo fue de la alcaldía, sino de muchos maravinos de bien que se dieron a la tarea de aportarnos en esta Navidad un presente y un obsequio. Hoy ese presente y obsequio los trajimos a Pate, a Joven, a la parroquia Antonio Borja Romero con la intención de alegrarle la Navidad a muchos niños maravillosos. Nosotros estamos comprometidos con la ciudad, pero también hemos encontrado a muchos zulianos de bien que han querido comprometerse con la ciudad. Muchas gracias a todos por sus aportes y vamos a seguir construyendo esa ciudad que todos soñamos y que seguro va a ser una ciudad de progreso y futuro. ¡Feliz Navidad a todos los niños de Maracay!